No me quiero preocupar de las deudas, las bromas, que me quiere criticar, que me hace mal y no acepta lo que hago. Mi forma de pensar, yo sí, yo sí, yo sí crecí, y era un talento, aunque no lo de ti. No sé por qué vivo contento, agradecido por lo que tengo. Hoy me siento como en las nubes, sube a terminar, me siéntete como todo fluye. La mañana se viste de color, vamos baby, quiero hacerte el amor yo con piel. Tu miel, rejado y agresivo, vamos a dormir, si mañana todo está mal, entonces vamos a disfrutar. Siembra para cosechar, cuando el tiempo es bueno, la vida se los da. Disfruta el momento, siembra para cosechar, cuando el tiempo es bueno, la vida se los va. Cuando pasa el chile, siente como el fluye, el feeling le ha dejado. La vida sigue, para que llenarse el corazón, mañana nos morimos sin desipendio. Perdón, en riqueza y en promesa, el guardiante tomó cerveza. Esa quiere, Teresa, la vida es corta, así que aprovecha. Yo me lo he dejado y llego a mi juego. Gracias papá, Dios, por lo malo y lo bueno. Agradecido por la gente que quiero. Gracias papá, Dios, por lo malo y lo bueno, siempre para cosechar, cuando el tiempo es bueno, la vida se los va a disfrutar el momento.